¿Sabes en dónde nació Maradona? Sí, acá en Lanús. A seis cuadras de la casa de mi vieja, en el hospital Evita. Vas al museo en Napoli, vas al museo en Barcelona, buscas en Wikipedia, Diego nació en Lanús, Diego es de Lanús. Hace el cumpleaños de hoy, quería que le dejes un mensaje. Son los más grandes que hay, en Lanús, siempre recibido. Para mí este es el jugador más grande que tuvimos. Que se cuide muchísimo. Es lejos el más grande y no hay con qué discutirlo. Sos un crack. Sigue siendo el más grande para todos nosotros. El Diego es todo. Que la sigan chupando, Diego. Feliz cumpleaños. Yo lo aprecio mucho a Diego porque sin conocerme siempre me retrató bien cuando me vio y eso hace a la persona. Para todos los que vivimos la era maradoniana y yo que tuve la suerte de estar al lado, un gran referente y yo lo justifico solo y lo vivo a él desde todo lo que nos dio desde la pelota. Ahí estaban los hinchas de Lanús y el agregado de Pedro Troglio que es el entrenador de Tigre que visitó precisamente Algrana. Todos hablando del cumpleaños número 56 de Diego Armando Maradona. Por supuesto que aquí nos sumamos a los saludos para el Diego. Qué raro lo de Lanús. Cómo se cayó Lanús futbolísticamente. Bueno, y además los números no le dan, miren. Bienvenido paso a paso al Estadio de Lanús, a la fortaleza. Muchas gracias. El Estadio Néstor Díaz Pérez contaba con público visitante que pudo ir a alentar a Tigre. Pero un grupo de hinchas llegó más tarde porque cuando pasaban por la General Paz a la altura de Mataderos ocurrió esto. Un enfrentamiento con simpatizantes de Chicago, destrozos, robo de algunos objetos y piedrazos. El Laucha Costa que motiva el plantel. Claro, en Lanús no cae para nada bien el horario de las 2 de la tarde que la AFA le otorga en los últimos partidos. Hoy me agarraron varios hinchas, dicen no declares más porque nos están castigando, nos ponen siempre a las 2 de la tarde. El horario es un desastre, pero bueno, la AFA siempre igual, un desastre. Muy serio lo que está ocurriendo. Capaz que algún día se den cuenta y ven que Lanús está jugando siempre a las 2. Román Martínez, ex-tigre, a los abrazos con sus ex-compañeros. El chino Luna, algún recuerdo gracioso con Wilches. Y la gente que le regala una ovación. Otros que se conocen y muy bien son Troglio y Monetti por su pasado en gimnasio. ¿Qué le dijiste a Monetti? ¿Le decías suerte? Sí, le dije suerte, mono querido, lo mejor, ojalá que atajes todo. Un minuto de silencio por el fallecimiento de Emilio Chebel, ex-presidente y baluarte de la historia del Club del Sur. Comenzamos con las acciones. Almirón, pecho y remate de Sani a las nubes. Era un partido de rugby y la metía, de la conversión. Valía 1, 3, 3 valía, ¿no? Duelo de hinchadas picantes en los primeros minutos del encuentro. No pasaba mucho dentro del campo de juego y hacía calor como para usar una remera oscura. ¿No tenías otra, Pedro? Es la que tenía. No sé por qué la gana, además yo estaba en la sombrita, igual no estaba en el sol. Igual además me viene bien transpirar para bajar unos kilos, así que vino bien. Y el que bajó unos kilos seguro es Sebastián Rincón. Se la tira por un lado Velázquez y va por el otro, pero se entrevera con la pelota y se le va afuera. Los dos minutos, mismo sector de la cancha. Y el que lo sufre es Pasquini. Estaba con todo el hijo de Freddy, pero otra vez se confunde. Se eleva larga y balona al lateral. En esa jugada, Almirón, ¡cuidado! Ojo que son caras las cámaras. La más clara de un primer tiempo muy flojo. El corner de Pasquini se eleva a Marcelo Herrera. Ah, cerca y fíjense la reacción del defensor. Muy autocrítico, le pega al piso. Tranquilo Herrera, los que no lo estaban eran los chiquitos. Dentro del campo del juego no contagiaban el buen fútbol. Y este cuelga la pelota al foso. Troglio quería saber cuánto falta, el partido era malo. Para suerte de los chicos llegó este salvador con un calderín. Pesca el balón y chau. ¿Qué hace? ¿Devolvele la pelota a los pibes? Ah, sí, era una broma. ¿Cómo me la voy a llevar? Ya lo estaban insultando al auxiliar. Ahí tienen, diviértanse como Román Martínez con los médicos del matador. Que entran a atenderlo al chino Luna y lo empuja. Enseguida lo despeina. Le agarra la oreja, insoportable. Y para el otro también hay. El primer tiempo termina con un lateral que el asistente no sabe para dónde cobrar. O eso es lo que entiende al menos Almirón. Que se recalienta con Juan Pablo Velati. Tierra la pelota. Desde que empezó el torneo y Granate aún no pudo convertir nunca un gol en el primer tiempo. Cuatro minutos del complemento. Corner de Wich, a España Moreno. Y pareciera que Herrera lo tiene tomado a Eric Godoy. Echenique no duda penal. Y atentos a la reacción de Marcelo Herrera con el árbitro amarilla. Le agarra los cachetes. Ojo, le dice la autoridad. ¿Qué te dijo él cuando le agarraste los cachetes? Se enojó, se enojó. Pero se lo hice bien. No se lo hice de mala manera. Así que, bueno, ya está. La repe nos deja ciertas dudas. Herrera lo desacomoda a Godoy. Pero parece un simple esforcejeo. Me dieron cuatro penales en ocho partidos. Buen número. Bueno, lo ramos. Sí. Bueno, creo que nunca en mi vida me pasó esto. Debe ser la primera vez que me dan tantos penales. Generalmente lo sufro. Un beso eterno de luna. La pelota que venía de patear dos penales la fecha pasada. Uno para cada lado. Y este al medio asegurando el asunto. Arriba el matador de victoria para el festejo de toda esta gente. El chino suma 14 penales convertidos sobre 15 ejecutados. Nunca había tenido esta posibilidad de vivirlo. Y la tranquilidad que está el chino que las mete todas. Perdía la luz y los pibes estaban intratables en la platea. Fíjense a las patadas. Se mete el de rojo. Pero también la liga todos contra todos. Algún mayor que los calme. Estaban violentos. Pero ya se van a calmar porque hay tiro libre para el grana. Peletieri pide que se abran velas. Que lo señala San. Y le dice anda para allá. Y observen al Pepe. Se hace el distraído. Y se va para el segundo palo. Laboratorio puro del equipo de Almirón. Se va a soltar Pasquini. Hermoso centro de primera. Y el que se eleva es quien si no. El Pepe San. Ganando muy bien la posición. Y metiendo un testazo perfecto para empatar el encuentro. Siempre lo preparamos. Y bueno. Para cualquiera de los tres que entre ahí. Justo me quedó a mí. Ya lo veníamos ensayando. Durante todo el semestre pasado también. Y bueno. Por suerte salió. La jugada fue realmente buena. Pero la repe va a indicar que existía posición adelantada. Es muy fina. Pero lo cierto es que el correntino no estaba habilitado. Algo de lo que se dio cuenta Pedro Troclio. Sabíamos que hacían esa jugada. Por eso nos quedamos parados en la línea. Fue Rosai. Había cinco jugadores en Rosai. Pero el árbitro coro. La anuncia a buscar el partido más que nunca. Centro de Almirón. No llega por poco Herrera. Le queda a Marcelino Moreno. Otro centro más. Y hay un hombre caído en el área. Era Herrera. ¿Qué le había pasado? Observen el rodillazo que se come sin querer de Urribarri. Que lo deja a knockout. 28 minutos. Otra vez por derecha. Centro de Moreno. Lo tiene Román Martínez de cabeza. Y a pinas arriba. Se había elevado bien. Pero no le pudo dar dirección correcta al balón. Casi cumple con la ley del ex. Herrera seguía con hielo. Mientras el local quería adueñarse de los tres puntos. Marcelino Moreno que le inicia. Lo busca el Pepe Sán. Que le mete una bocha. Bárbara Moreno. Que alcanza a puntearla. Pero Ibañez estaba bien ubicado. Y el encuentro termina con un cambio de frente de Velázquez. Hacia así al Mirón. Que seguía fastidioso. Esta vez con sus jugadores. Tigre continúa con su racha de 58 años sin ganar en la fortaleza. Fue uno a uno. Ambos quedaron en deuda. Ya hace varios partidos atrás que no podemos ganar. Y yo creo que los rivales con muy poco se llevan muchísimo. Casi metés en el tercer triunfo consecutivo. Sí, una lástima. Pero igual hubiera sido injusto también. Así que es justo que hayamos empatado. Al menos cuando llevamos seis partidos sin perder. Y esto es lo fantástico del fútbol. En un momento estábamos hacia tres que no ganábamos. Y ahora hacia seis que no perdemos. Así que eso es muy bueno.